¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Bueno, para el día de hoy les traigo un video de mi colección de maquillaje. Espero que les guste este video y ¡empezar! Bueno, aquí tengo mi mueble, mi cajonera de maquillaje. Esta cajonera la tengo adentro de mi closet porque mi cuarto es muy chiquito y casi no me caben tantas cosas. Vamos a empezar con esta sección que es donde yo tengo mis bases. Estas son todas las bases que yo tengo. No son muchas, tengo variedad. Casi la mayoría son de farmacias, son económicas. Tengo esta de Born This Way de Too Faced. La verdad no me gustó, no me gusta cómo queda mi piel pero no la he tirado porque me falta poquito para poder acabarla. Y por eso la tengo aquí. También tengo de LA Girl. Tengo esta de Wet n Wild. Es muy buena esta base de L'Oreal. Tengo de Maybelline. De Elf. Acá tengo esta de Cover Girl. La True Blank es una de mis favoritas. Tengo esta de LA Colors. La Truly Matte. Tengo esta de Makeup Revolution. Tengo esta de Bare Minerals. La de Tarte, la Amazioning Clay. Es de muy alta cobertura. Tengo de Milani. Esta de Tarte que es la Rainforest of the Sea. Esta de Fifth Me. La Matte and Portless de Maybelline. Muy buena y muy económica. También tengo esta, la de Bisú. Que es la que me gusta mucho. Es una de mis preferidas. Y en esta sección tengo mis correctores. Mis prebases de ojo. Tengo este de Flower Beauty. Este de Bisú. Tengo otros dos acá de Bisú. Que son mis favoritos del momento. Este de Fit Me de Maybelline. Tengo esta prebase de Essences para los ojos. Tengo estos bronceadores en crema. Este también de NYX. Este corrector de E.L.F. Que es muy bueno. La de Makeup Revolution. Y por aquí tengo mis correctores de Colourpop. Que siempre utilizo. Utilizo como prebase de ojo. Tengo esta prebase de NYX. Y tengo aquí de LA Girl. Pretty Vulgar. También tengo este de Wet n Wild. Esta fue la sección de mis correctores. Ahora vamos en esta sección. Que es donde yo tengo mis rubores. Rubor de Pretty Vulgar. Tengo estos de Seattle London. Tengo de Essences. Tengo estos de Bisú. De Note Cosmetics. Que es uno de mis favoritos también. A mí me gusta mucho utilizar los rubores. Que son como en tonalidades. Duraznitos anaranjaditos. Este de LA Colors. De Italia Deluxe. De Wet n Wild. Este también es uno de mis preferidos. Este de LA Drop. Y por aquí tengo este iluminador de Becca. Pero casi no lo utilizo. Porque es un iluminador blanco. Y para mi tono de piel. No me gusta mucho. También porque está rompido. Se me rompió. Porque es muy finito. Muy suave. Este iluminador. Pero igual lo utilizo. Para aplicarlo en lo que es. En el lagrimal. O en el huesito de la ceja. En esta sección. Tengo mis fijadores. Y mis primers. Mis prebases de rostro. Por aquí tengo. Estos fijadores de maquillaje. De San Yen. De Wet n Wild. Tengo este fijador de maquillaje. De Chuffle Therapy. Tengo estos de Cachisse. Este también de Cachisse. Este de Estila. Es un One Step Corrector. Aquí tengo este de San Yen. Este de Italia Deluxe. Este que también me gusta mucho. De No Pore Blim. De Touch and Soul. Touch and Soul. También tengo este. De Touch and Soul. Este también de Wonder Beauty. Cover Effect. Este de Benefit. De Elf. El Jelly Pop. De Amor Us. Wet n Wild. Este de Too Faced. El Hangover. Este de Italia Deluxe. Estos dos de aquí son de. De Elf. Ok. Aquí en este vasito es donde yo tengo mis enchinadores de pestañas. Mis sacasejas. Y tijeritas para cortar las pestañas postizas. Y por aquí tengo alguno de mis productos de polvo. Este es de Fifth Me en Maybelline. Es un polvo. Pero tiene colorcito como para sellar la base. Tengo mi polvo translúcido favorito de Airspun. Yo sé que a muchos no les gusta este polvo por el olor que tienen. Pero me acostumbré. Y la verdad no lo cambio por nada. Es uno de mis favoritos. Y aparte de que es económico. Dura bastante. Yo creo que este ya tengo como un año. Y ya casi me lo termino. Me queda muy poquito. Este de Pretty Bulger también es muy bueno. Acá tengo el de Bisú. Que creo que todas lo conocemos. El polvo translúcido de Bisú. Y también por aquí tengo este de Essences. Que es una tonalidad banal. Esta es la primera sección de mi maquillaje. Es el primer cajón. Y todo esto es lo que tengo aquí. Bueno, ahora vamos a ir con el segundo cajón. Ok, en esta sección es donde tengo mis rimens. Mis mascaras. Esta es la Super Hero. La Tarte. Que es la Big Ego. Que es una de mis favoritas. Tengo esta que es de Prosa. Que es una de mis favoritas también. Muy buena y muy económica. Bien, que son de la manzanita. Que ustedes saben que son muy económicas. Y muy buenas. Esta es de Wonder Beauty. Tengo otra de Prosa. Card. Y tengo estos dos de Butterlanden. Y de Too Faced. El Better Than Sex. Y por aquí tengo mis delineadores en gel. Tengo este de Pretty Bull Card. El de Mary Cake. Que es muy bueno. Y aquí tengo mis pegamentos de Glitter. Como el de Santy. El de Nex. Y tengo mi pegamento de pestañas. Que este es el que yo siempre utilizo. Es mi... En estas dos secciones es donde yo tengo mis labiales. Casi no tengo muchos labiales. Estos de aquí son de Colourpop. Son los primeros labiales que yo compré. Estos de Bisú. Que son mis preferidos. Tengo como... Cuatro de Bisú. LA Colors. Que son muy económicos. Los encontré en Family Dollar. Solamente a dos dólares cada uno. Este es de Nex. El lingerie. De Elf. Tengo... Este... Tengo de L.A. Splash. Tengo de... Beauty Creations. Otra sección que tengo aquí. Que son como mis labiales líquidos pequeños. Mis labiales en barra. Como este de Makeup Revolution. Con estos labiales de Colourpop. Aquí tengo estos de... Wet n Wild. Este de Jordana es uno de mis favoritos. La verdad se los recomiendo. Me gustan mucho. Se sienten muy suaves en los labios. No me resecan mucho los labios. Este es en el tono tiramisú. También este de Wet n Wild. Que es uno de mis preferidos. Este es en el tono Give Me Mocha. Nex. Tengo estos labiales de Milani. Para hidratar los labios. Otro de Milani. Dos of Colors. Estos de L.A. Colors. Sí. Bueno. Esos fueron lo que son mis labiales. Bueno. En esta sección acá atrás. Es donde tengo mis delineadores en líquido. Como de colores. De brillos. Tengo estos de Naturon. Este de Naturon. Tengo otro por aquí. Estos de Naturon. Que son muy buenos. Y estos los conseguí en México. Tengo estos de Magic Mabel. Como este. Este también es de Magic Mabel. También este en brillos. Y por aquí tengo estos. Que son de Italia Deluxe. Tengo este de NYX. Este que es un delineado Neum. No tengo muchos delineadores en brillos. Porque la verdad no suelo utilizarlos mucho. Y cuando no los utilizo. Se llegan a secar. Ok. Ahora con esta siguiente sección. Son lo que yo tengo. Mis productos para ceja. Tengo este de Beauty Bar. Mis pomadas de ceja. Esta es de Anastasia Beverly Hills. Es el que estoy utilizando en el momento. Y la verdad es muy bueno. Se los recomiendo mucho. Es muy cremosito. Me dura todo el día. Y este es en el tono Expresso. Mis lápices de cejas. Uno es de LA Colors. De Colourpop. Y por aquí tengo mis fijadores Essences. Que son muy buenos. Esta pomada de Sanige. Que también es muy buena. Y dura mucho. Y es contra el agua. Y tengo mis polvos favoritos. De Italia Deluxe. Este de Bisú. Que es polvo para. Ok. Bueno. En esta sección es donde tengo mis sombras. Sueltas. Que son de Juvia's Place. Estas dos sombras sueltas. Que también son de Ace Beauty. Y este de Bisú. Y por aquí tengo mis lápices. Para delinear los labios. Son poquitos lo que tengo. Casi yo no utilizo mucho. No son muy fanáticas de los lápices delineadores para labios. Es algo que no me llama la atención. Es muy raro que yo compre lápices delineadores de labios. Estos son de Italia Deluxe. Tengo de Pink Up. LA Colors. Este de Milani. De NYX. De Revlon. Y por último. En estos dos vasitos. Aquí donde tengo mis esponjas. De maquillaje. Por aquí tengo mis delineadores de ojos. Tengo estos de Pink Up. Estos de Pink Up. Que son los de Bisú. Tengo de LA Girl. Por aquí mis delineadores en líquido. Como este de NYX. El de White & Wild. La verdad. Bueno. Esto fue todo lo que tengo en este último cajón. Ok. En esta cajita que tengo aquí. Es donde guardo mis iluminadores. Tengo este de Artist Couture. Por aquí tengo este iluminador de Essences. Tengo este de Wet & Wild. Por aquí está el de Wet & Wild. Que también es muy económico. Muy bonito. Este que es mi iluminador favorito del momento. Que es de Italia Deluxe. El de Elf. Que también. Tengo este de LA Colors. Que también es uno de mis preferidos. También muy económico. Este de Milani. Este de Bisú. Que todas conocemos. Este iluminador de Bisú. Y por último tengo este iluminador de LA Colors. En esta cajita es donde yo tengo mis bronceadores. Tengo este bronceador de Wet & Wild. Este de Pretty Vulgar. Por aquí tengo este de Bisú. Que es un rubor en el tono piloncillo. Pero yo lo utilizo como bronceador. Este de Hula. De Benefit. Este que es mi preferido. Que es el de Physicians Formula. El Butter Bronzer. No es muy económico. Porque Physicians Formula es algo costoso. A mi me costó 13 dólares. 12 dólares. No recuerdo. Pero vale la pena. Porque es un buen bronceador. De verdad se lo recomiendo mucho. Vale la pena. Este de Milani. Este de Makeup Revolution. Y por aquí por último. Tengo este de Wet & Wild. Y en estas secciones donde tengo mis brillos sueltos. Y mis pigmentos. Y mis sombras líquidas. Por aquí tengo estos de Beauty Creations. Este de Cookie Cosmetics. Y por aquí tengo estos de Bisou. Estos pigmentos neones de Jaycee Cosmetics. Por aquí tengo este de Pink Up. Tengo este de Julia Sanchez. Tengo estos dos de NYX. De LA Colors. Que son estos. Amor Us. Tengo este de Sunny Gain. Y por aquí tengo mis sombras líquidas. Tengo estas sombras líquidas de Stila. Esta sombra líquida de Appeal. Y estas dos sombras líquidas. Que no he utilizado. Estas son mi pequeña sección de brillos. En esta cajita. Es donde yo tengo mis pestañas postizas. Ustedes saben que mis pestañas postizas. Son de AliExpress. Todas mis pestañas postizas. Son de AliExpress. Son muy buenas y muy económicas. Pero si. Tengo variedad de pestañas. Algunas brochas me han llegado. En mi cajita de Buck to Charm. Como estos de Luxie Beauty. Pero la mayoría son de AliExpress. En esta canastita. Es donde guardo algunas de mis paletas. Y algunas son paletas del rostro. Tengo mis cuartetos de Bisú. Solamente tengo tres. Esta es de Wet n Wild. Esta es de Laura Lee. Esta es de Alomar Cosmetics. Que es una paletita de rubores. Esta es de Fairytale. De Ace Beauté. De Pure Cosmetics. Esta es de Febo. Que la acabo de comprar en México. Por aquí tengo mis paletas. Que son del rostro. Tengo esta de Catrice. Esta es de Cover Effects. Esta paletita de contornos. De Amore. LA Colors. Muy buena. Muy económica. Perfusion. Esta paletita de iluminadores. Tengo esta paleta de iluminadores holográficos. Pure. Este de Tarte. Y por último. Tengo este de Bella Pure. Tengo esta de Jack and Kill. De Morphe. Por último. Tengo esta paleta de BH Cosmetics. Y por último. Esta paleta. La tengo aquí. Porque. Esta fue la primera paleta. Que yo compré. Cuando empecé a hacerme mi maquillaje. La compré en la Ross. O en la Burlington. No me acuerdo. Pero sí. No la he querido tirar. Porque. Significa mucho para mí. Es cuando empecé a hacer mis maquillajes de ojos. Y por eso. La tengo aquí. Como recuerdo. Y sí. Me duele tirarla. Por eso la tengo aquí. Bueno. Y por último. Tengo esta pequeña sección. En mi mueble. Que son mis sombras. Ok. Las voy a estar moviendo acá arriba. Para que podamos ir. Tengo esta paleta de. Jaycee Cosmetics. Que es la Besties. La Morphe 39A. Esta de. De Zulu. De Juvia Space. Tengo de Alamar Cosmetics. La de Beauty Creation. La Tease Me. Tengo esta también. De Seduce Me. De Beauty Creation. Por acá tengo otra de Beauty Creation. Que es la Express Yourself. La Latte. Este de BH Cosmetics. De Carly Bodies. Tres paletas. De Amor Us. Tengo la Norfetal. La Femme Fetal. Y por último. Tengo la de Remember Me. De Profusion. De Dose of Colors. Esta me llegó mi cajita de Boxy Charm. Igual esta me llegó mi cajita. Tengo las dos paletitas de. Pear Plex. Que es la Supreme Glamage. Y la Doppel Gainster. Que son muy buenas. Muy económicas. Tengo la colección de Jacqueline Hill. Con Morphe. Que era The Valk Collection. Tengo las cuatro. Esta de Ace Beauté. La de Modern Renaissance Palace. De Anastasia. Por último. Tengo esta de Jaycee Cosmetics. Que es la Catarina número dos. Disculpen esta cara. La verdad no tenía ganas de maquillarme. No me siento muy bien. A lo muy mala. Bueno. Eso fue todo. Eso fue todo lo que es. Mi colección. Como pueden ver. Es pequeña mi colección de maquillaje. Y tampoco no hago este video. Con el afán de presumir. Ni nada de eso. Yo estoy muy contenta. Muy agradecida. Con lo que yo tengo. Yo en mi maquillaje. Puedo ser muy exigente. Porque no cualquier cosa. Yo compro. Porque no ando. O sea. Al pendiente. De lo que está saliendo. Tal vez si digo. Ay mira este que bonito. Me gusta. Pero me pongo a pensar. O sea. En verdad lo necesito. En verdad lo quiero. En verdad me hace falta. O también cuando veo una paleta. Que me gusta. Digo no. Digo. Esas sombras. Esas tonalidades. Las puedo encontrar yo. En mis paletas. Que yo tengo. En mi colección. Y si. Se me olvida. Se me pasa. Para mi. Mi colección. Es perfecta. Porque tengo todo. Gracias a Dios. Y como les digo. Este video. No es por presumir. Mi maquillaje. Ni nada. La verdad. He estado. Muy feliz. De hacer este video. Porque quería. Yo demostrarles. Mi pequeña colección. Pero. Pero. No. No.